¡Suscríbete! En el cielo, en la zona de Namek Las las recompensas del evento están en la descripción del video Recuerden que para obtenerlas todas Deremos un 50 mil de daño a Fuller Sin más, espero que este video les haya informado Yo soy Rascaldi y nos vemos A la próxima